¿Sabes pronunciar esta letra en francés? Seguramente me vas a decir, sí, se pronuncia E. Entonces dime por qué la palabra baguette se pronuncia baguette y no bagueut. Te digo por qué. En francés, por defecto una E sin acento debería de pronunciarse E. Pero si sigue después una doble consonante, como es el caso en baguette, el sonido de la E se cambia por el sonido E, entonces no es baguette, es baguette. Tenemos igual en la palabra bel, no se pronuncia böl, se pronuncia bel porque tenemos una E y después le sigue doble consonante. Eso es el primer caso. Tenemos un segundo caso en donde el sonido de la E se cambia por el sonido de E. Es el caso a donde la E se ubica adentro de una sílaba, pero no termina la sílaba. Por ejemplo, en la palabra avec, tenemos dos sílabas. A-vec. Tenemos una E, pero esta E no termina mi sílaba. Entonces esta letra se va a pronunciar E. Por ejemplo, en el nombre Héctor. Tenemos E-c-tor. La E no se ubica al final de mi sílaba, entonces se pronuncia E. Y tenemos Héctor. Por ejemplo, en la palabra chercher, tenemos chercher. La E no termina mi sílaba, entonces es E. Cher-che. Ahora, si tuviera una E que termina una sílaba, sería E. Por ejemplo, la palabra cheveu. Tenemos cheveu. Che se pronuncia E porque esta E sin acento termina mi sílaba. Entonces sí tiene el sonido de E, cheveu. O por ejemplo, en la palabra retour, tenemos reu. La E termina mi sílaba, entonces suena E. Y es retour. De hecho, esas E que se deben de pronunciar E, muchas veces nos las comemos. Por ejemplo, la palabra cheval. No vamos a decir cheval, vamos a decir cheval. Por ejemplo, la palabra venir, vamos a decir venir. Por ejemplo, ¿tu veux venir a la maison? ¿Quieres venir a la casa? ¿Quieres venir a la casa?